Este va a venir conmigo, este era chiquito, pero está muy chiquito este. ¡Ah, guachamelo, guachamelo! ¡Mira, señora! ¡Uy! ¡Tomo tembló! ¡Mira, ay, mira! ¡Mira, ay! Tú tiembla y yo tiemblo también. ¿Qué? ¿Todo te piden la credita en el eco? ¡Mmm, tienes que ser remonente! ¡Oye, está muy tranquilo aquí! ¡A ver, ¡una blanda! ¡A ver, qué...? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, me duele! Hay otro. no me empate el pajarito pero mira el maravilla ay qué cosa tan hermosa Mira su abuela, mira. Sí, porque no tengo nada. Parecen ratas, ¿no? Sí, mira, yo sí tengo. Pero no, este está muy bonito. Mira, papá. Allá hay, allá hay. Tiene un cacahuatl. Acá hay, acá hay, venga. No, no, no.